Soy adicto a tu cuerpo, soy adicto a tus besos, soy adicto al recuerdo de todo lo que siento yo. Si no estás, si no estás aquí conmigo, siento que todo mi mundo va a acabar. Si no estás aquí conmigo, siento que todo mi mundo va a acabar. Eres droga, el complemento, lo que me hace estar contento, eres todo lo que tengo, ay qué rico estoy sintiendo yo. Estoy loco por ti, mi amor. Estoy loco por tu cuerpo, loco por tus besos, por eso te escribí todos estos bellos versos. Para que tú sepas, me traes bien enganchado, toda esta vida yo la quiero a su lado. Yo sé que me haces daño, pero eso me gusta, es que estás bien rica y jugosa como fruta. Cómo no enviciarme al millón contigo, que si no te tengo baby no me siento vivo. Estoy loco por tu cuerpo, loco por tus besos, por eso te escribí todos estos bellos versos. Soy adicto a tu cuerpo, soy adicto a tus besos, soy adicto al recuerdo de todo lo que siento yo. Estoy loco por ti, mi amor. Ay pa' que vaina y diga, es el Rengo Levante y su cartel malandro. Ay pa' que vaina y diga, es el Rengo Levante y su cartel malandro. Ay pa' que vaina y diga, es el Rengo Levante y su cartel malandro.